Mil 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 ¡Gargaron! 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 Viene pegando chiquita, ¿no? ¡Gargaron! ¡Gargaron! Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se vendrá Ese era el lenguaje sabio de la vuelta Que seis son las cuelas de un pueblo arandú Va a cambiar es cosa de tener paciencia Esa vieja ciencia de los Poyacú Va a cambiar es cosa de tener paciencia Esa vieja ciencia de los Poyacú